En nombre del equipo directivo del establecimiento, en unión con todos los integrantes de la comunidad educativa, docentes, asistentes escolares y organismos co-escolares, Asociación Cooperadora, Centro de Madres, y en el mío propio como presidente del Centro de Saludno, les hacemos llegar nuestro más sincero agradecimiento al vernos honrados con la presencia de todos ustedes. Como bien saben, nuestra querida 365 Domingo Faustino Salmiento está cumpliendo años. Para ser más precisa, ayer, 13 de septiembre, cumplió sus 145 años garantizando el derecho a la educación de los niños de la comunidad. Por este motivo quisimos que no solo estuviera el agasajo a bodas de diamante, oro y plata, sino que fuera la fiesta del reencuentro de todos aquellos que algún momento pasaron por esta institución educativa. Es nuestro deseo que juntos pasemos una maravillosa noche. Yo quiero vocarte a mi querida escuela con estas palabras y de mis sentimientos. Tu estilo reverbera en mi ensoñación y en esas noches plateadas el viejo edificio aparece ahí y se oculta entre las sombras de las ramas de los frondosos árboles que el viento mueve y por la mañana brillas con la luz del sol. Recuerdo tu patio antiguo, con el gusto de salmiento en medio, los jazmines perfumando el aire y la seriedad y responsabilidad de aquel hombre don Vicente Grastichini que la curaba con tanto en medio. Hoy, así como los tiempos cambian, nuestro edificio también. El patio está cubierto. Se anexaron el laboratorio, la sala de proyección, las aulas del aloeste y el taller de tecnología. Cuánto has crecido. ¿Cómo olvidar que en 365 sentí aprendimos todo aquello que es indispensable para la vida ser responsables, libres, personas de bien? Un día llegamos a ti, pequeños, ávidos de aprender conocimiento, sin imaginarnos que en el trajín extenso de nuestra niñez también nos viva a enseñar valores y modos de convivir con el otro. Desde tu inicio, allá por 1873, has cobijado a generaciones de San Carlino que hoy hacen grande no solo a San Carlos, sino a nuestra soñada escuela. Ya acercándome a mis 87 años, suelo ponerme algo nostálgica. Y en esa nostalgia apareces tú, ocupando un gran espacio. Es que fui alumna, trabajé como portera durante 35 años. Me jubilé y desde entonces sigo trabajando en distintos organismos coescolares junto a un maravilloso grupo de gente que lo que nos propusimos hacerse aún más grande día a día. En esta noche tan especial, espero que todos los aquí presentes la pasemos muy bien y que nos llevemos a otro grato recuerdo. Espero que se diviertan, siéntanse incómodos, están en tu escuela. Gracias.